A ver... Hola muy buenas a todos, hoy os vengo a hablar de una silla de oficina dinámica, flexible y sobre todo ergonómica procedente de una de las marcas con más prestigio en lo que se refiere a mobiliario de oficina, la marca Forma 5 y la silla de la que hablamos se trata de la Sentis que dentro de su gama es la más completa en cuanto a calidad aquí en espacio contamos con esta silla de oficina con entrega en 24 horas al igual que muchos otros tapizados que os mencionaré más adelante y nada con esto os voy a explicar todos los mecanismos y funciones que tiene la silla Bueno en primer lugar vemos que la silla tiene un respaldo alto de malla técnica transpirable que está reforzado sobre un marco perimetral de poliamida en este caso color negro cuenta con un apoyo lumbar regulable en altura que es bastante distinto a los que solemos enseñar aquí en nuestras reviews pero que proporcionará un apoyo adicional en la parte inferior de la espalda El respaldo tiene un mecanismo sincroatón autopensante autopensante no vale, autopensante ¿Te imaginas? Autopensante, uuuh Soy mongola Este mecanismo es una regulación exclusiva que tienen todos los productos de la marca Forma 5 y se autoajusta al peso del usuario donde la inclinación del respaldo es acompañada libremente por el asiento Si este ajuste no te convence la silla dispone de una palanca a su izquierda que permite que el respaldo se bloquee en 5 posiciones diferentes de inclinación Los brazos son 1D, es decir son regulables en altura y además son esenciales para mantener una postura recta y no sobrecargar nuestros brazos Aquí tenéis un buen ejemplo de cómo no hay que utilizarlos El asiento está tapizado con una espuma de alta densidad resistente y duradera y en este caso está tapizado en color rojo La silla cuenta con un mecanismo trasla que lo que hace es deslizar el asiento horizontalmente Esto se consigue al presionar una palanca que tenemos debajo del asiento Y como todas nuestras sillas de oficina se puede regular en altura Con esto también se persigue que la postura sea la adecuada teniendo los pies apoyados firmemente en el suelo Y por último pero no menos importante la base es de poliamida negra Bueno como habéis visto se trata de una silla de oficina totalmente ergonómica y profesional que destaca sobre todo por su robustez y su máximo confort ya que hace que tengamos la espalda totalmente recta sin necesidad de provocarnos ninguna mala postura La silla además está diseñada para aguantar un peso de hasta 110 kilos y aguantar un uso diario de 10 horas En cuanto a sus medidas es bastante estándar sus medidas son bastante normales ya que tiene una altura de 108 centímetros una anchura contando con los brazos de unos 65 y una profundidad de 61 Como os he comentado antes disponemos de este modelo de silla con entrega 24 horas pero también tenemos otros modelos con tapizado en azul o si os gustan más los colores neutros en gris y si todavía no os convencen estos colores también podéis configurar la silla a vuestro gusto solo que la entrega ya no es en 24 horas ya que la silla es personalizada Esta silla está a un 28% de descuento Yo no digo nada pero lo digo todo Y nada ya por último como dato interesante deciros que Espacio ya cuenta en su página web con pago a plazos algo que nos parece de lujo y que nos lo habéis pedido mucho sobre todo para un producto de calidad como son las sillas de oficina y también disponemos ya de nuestra categoría de ofertas de navidad con muchos descuentos que os dejaré todo en el link en la cajita de información y nada con esto me despido espero que os hayamos servido de ayuda seguidnos en nuestras redes sociales que estamos haciendo mucho contenido y muchas cositas interesantes y nada no dudéis en contactar con nosotras para cualquier consulta y duda y nos vemos pronto ¡Adiós! Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón Turrón, turrón, a chinchichana A ver, Sara, hija Corto ya, perdón